Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Y cómo no, cómo no invitarlo a nuestra pijamada, si nos levantamos con él todos los días a las 8.55. Ojalá, la traigo fuera. Amiga, yo sí me levanto porque está en la alegría. Alejandro Maldonado, bienvenido. ¡Bienvenido! Oye, qué rico despertar con él a las 8.00. En la tele, ¿verdad? Exacto. Qué bonito es lo bonito, mi querido Alejandro, bienvenido. Me hacen reír mucho. A nuestra pijamada. No nos tengas miedo. No nos tengas miedo, todo bien. ¿Sabes que te amamos? Yo te conozco de años y sé que eres muy cachondo. ¡Ay, Ale! ¿Por qué hoy nos tienes que contestar la verdad, Ale? ¿Pero por el yoga o por qué? Bueno, pues sí. Imagínate la posición. ¿Por las posiciones ayuda? No, pues claro, es energía, es oxígeno, mueves todo el cuerpo. Claro. Por eso nos recomiendan que hagamos yoga, pero ahí nos da el calambre nosotros. Por eso hay que hacer a las 8.55 yoga con él. Maestro, ¿y cómo duerme usted? ¿Así, cómo está ahorita? Pues la verdad es que sin pijama, ¿eh? ¡Ah! Es así. ¡Sí, tiene pijama! ¡Nos vamos a mi casa! Esto, y mira, también le saben reír. Eso me gustó. Ale, ¿nos has dado una vuelta para poder ver? No he podido ver tu espalda hoy, fíjate. Esto es una pesada. ¡Vuelta! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O algo en que yo te pudiera ayudar. No, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Ese es su lugar! ¡Váganse bien! ¡Vuelta! ¡Te amo! ¡Flexiones y reflexiones! ¡Flexiones y reflexiones! ¿No hay nada más atractivo también, aparte de un hombre guapísimo? Un hombre que medite, un hombre que esté tranquilo, en balance. En su centro. En su centro. No, creo que sí es importantísimo. O sea, yo insisto mucho en que nos deschavetamos bien fácil y en cualquier momento ya estás diciendo algo que no querías decir, haciendo algo que no querías hacer. Nos han contado aquí varias veces. Nos han contado. Ale, ¿cuál es tu técnica de ligue cuando te gusta alguien? O sea, ¿cómo conquistas a una persona? ¡Híjole! Actúa normal. ¡Uy! Hace mucho que... ¡Esa! ¡A él el que te gusta! ¡A él el que te gusta! Hola, ya vieron el que me gusta. ¿No? ¿Qué haces? No decir que hago yoga. ¿En serio? Porque todos etiquetan el yoga como que hay una persona que no sale, que no va a cenar, que se duerme a las 5 de la tarde. Y no es cierto. Es solamente un estilo de vida, una rutina que une a tu vida. Es que hay de todo, ¿no? Hoy en día hay gente en el extremo, se ha estereotipado mucho cómo es ser un yogui, ¿no? Que algunos incluso los asocian con hippies, incluso gente sucia, ¿no? Pero no es así. No tiene que ser así. ¡Hay de todo! ¡Hay de todo! Ya depende. Oye, a ella le sale muy bien el perro boca abajo. No, no, no. Más bien, Erika. Dicen que el yoga también te ayuda a tu desempeño sexual. ¿Por qué? Por la flexibilidad y todo. ¿Por qué no la enseñas a Erika y a Anes el perro boca abajo? Porque hace mucho que no practican ni el perro boca arriba, ni el boca abajo, ni el devolcado, ni el nada. A ver, dale, enséñanos. Vamos todas. ¿Cuál sería una buena posición de yoga así como para luego romancear o después? Antes, después. No sé por qué insisten en el perro. Podemos hacer el perro boca abajo que ella tiene muchas ganas. A ver, mira, ella tiene experiencia. A ver. O sea, primero es ponerte como perro, ¿no? Ok. ¡Ay, Dios! Porque aparte está en línea tu columna, mal pensado. O sea, en realidad hay un estiramiento súper sencillo que hacen los perros, que es increíble y muy relajante. Vamos completamente hasta abajo. Los codos al lado del pecho. Sencillamente levanta el pecho, ahora empuja la pelvis hacia abajo, deja que se abra, que se expanda. No, que no se abra de más, amigas, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¿Ok? Metes el coxis. ¿Qué? Eso no se va en tele, pero sí lo estamos sintiendo. Sí, lo estamos haciendo. ¿Sientes ahora la fuerza en las nalgas? Sí. La parte interna de las piernas. Ajá. Y ahora levantas. Ay, qué rico me tiré. ¿Es el perro boca arriba? Ajá. Es una derivación, porque en realidad, o sea, el perro boca arriba es con las manos aquí a la altura del pecho. Ajá. Levanta el pecho. Tranquilos, perros. Trata de levantar las rodillas del piso. ¿Por qué te ríes, Ángel? ¿Qué? Mira, Roger lo está haciendo. Roger, tú muy bien. Roger, muy bien, chiquito. Oye, yo voy a ir a Venga la Alegría la próxima semana a hacer yoga contigo, ¿eh? Me gusta. Sí. Luego hacia atrás. Ahí es donde puede repercutir. Ahí. ¡Bravo, Pinchel! Es un maestro. Es un maestro. Oye, repercute en todo el cuerpo. ¡Claro! Ahí ya te digas quién está atrás, ¿verdad? Ahí ya. No sean mal pensados, porque esa posición te ayuda hasta a respirar mejor. Exacto. A todos lados. Bienvenido a TVA T, que estamos felices de que estés aquí. ¿Estás feliz? Estoy muy contento. Sorprendido del recibimiento, la gente, la energía, los egos aquí no existen. No. Qué bonito eso, Er. Sí, sí. ¿Para qué? La verdad es que sí es otra vibra, digo, tú que lo sientas distinto, ¿no? Estoy muy contento. Sí, sí, muy sorprendido del trato en general. Bueno, hasta de las instalaciones, ¿no? Ajá. ¿Cómo te hacen sentir? Es que hay unos pasillos. Preciosos. Maravilloso. No, maravilloso. Y aparte la energía, la familia, y es lo que tú quieres, levantarte todos los días a trabajar, ir a trabajar en un lugar donde sea armonioso, ¿no? Ajá. Porque hay mucho inventado por ahí también en la vida y que podamos tener, yo he tomado tu clase real y es impresionante y que la gente pueda tener esto en la televisión completamente gratuito en las mañanas, es un regalo. Sí, sí. ¿Se sientes más dorado? Un pedacito. Estoy muy contento con esta sección, que es flexiones y reflexiones, porque la intención es demostrar cómo a través de la flexión te espejeas y puedes reflexionar sobre cómo estás siendo contigo mismo. ¿Cómo soy conmigo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato? En fin, es interesante. Todas las mañanas de lunes a viernes voy a estar. No se lo pierdan a las 8.55 en Venga la Alegría, nos tocará también nosotros por parte de todo un show ir a acompañarte. ¡Qué rápido hablan! Bueno, namasté, porque ya vamos conmigo. ¿Te parece? Namasté, te amamos, Ale. Un gusto, gracias, gracias. PrimónICA, amor. Bien, domicile, pues, ahora vamos conmigo. Un gusto, gracias, gracias,gemeina.